Entre la frontera de Costa Rica con Nicaragua hasta este lunes se reportaban que al menos 700 camiones que transportan mercancías de un país al otro y viceversa, están varados por la falta de competencia que existe entre las autoridades gubernamentales de aduanas y las instituciones públicas, denunció Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüense. Cuando una fila es de 7 kilómetros, estamos hablando de 200 camiones, 250 camiones, máximo 300 camiones, entonces esa fila por lo menos se dilata 24 horas para que los vehículos pasen. Cuando ya son después de 10 kilómetros se dilatan dos días y cuando ya llegamos a los 20 kilómetros ya se dilata 72 horas un vehículo para poder ingresar, para poder pasar la frontera de Peñas Blancas. El problema se ha generado por los horarios de atención diferenciados de las instituciones fronterizas y porque no se está aplicando la Declaración Única Centroamericana para el traslado de mercancías bajo el régimen de tránsito internacional terrestre. Entonces no lo entendemos nosotros. Debería de ser una circulación fluida y deberían de ver el tema de Honduras, que Honduras con Guatemala firmaron unión aduanera y ya los vehículos que van con una declaración ganadera de Guatemala van incluso a descargar a la bodega del cliente en Honduras o viceversa. El mes pasado el Consejo Superior de la Empresa Privada respaldó la denuncia que hicieran los transportistas a ambas autoridades cuando la fila en la frontera alcanzó los 20 kilómetros, es decir que al menos mil cabezales estuvieron varados por más de cuatro días. Las trabas burocráticas se resolvieron, pero han vuelto a generar un congestionamiento vehicular y elevar los costos de traslado de las mercancías, afectando al consumidor final. Jimmy Romero, Voz TV. Gracias por ver el video.